momento. Mucha atención a esta información lamentable, muy lamentable, y que tiene que ver con una gran irresponsabilidad de la empresa EEH. Mucha atención, han muerto dos personas, han muerto dos personas por un error, un error fatal. Sucede que en el sector de Milpa Arada, miembros o trabajadores de la empresa Energía Honduras, le pidieron colaboración a varios vecinos para restablecer unos cables de alta tensión. Los vecinos estaban trabajando, pero alguien de EH subió la palanca y se energizó los cables, muriendo, mucha atención, muriendo, calcinado, electrocutado, dos personas, de nombre, Carlos Castillo y Junior Hernández, repito, murió Carlos Castillo y Junior Hernández, ellos eran voluntarios, estaban trabajando voluntariamente con los señores de EH para restablecer la energía, pero alguien subió la palanca sin darse cuenta que había una cuadrilla trabajando. Además, están gravemente heridos, quemados, Emilson Hernández, Brian Villanueva y Freddy López. En total, son cinco personas en este accidente fatal, dos que murieron instantáneamente, calcinados, electrocutados, Carlos Castillo y Junior, Carlos Castillo, perdón, y Junior Hernández. Los gravemente heridos que se han electrocutado también, Emilson Hernández y Brian Villanueva y Freddy López. Esto sucedió en Mil Parada, aldea del municipio de Quimistán, Santa Bárbara. Mire qué cosas. Yo no sé qué está pasando con esta empresa de energía eléctrica. Hace un momento, damos la última, la última hora, el último momento de una persona que también murió calcinada, electrocutada en Concepción del Sur, porque un cable de alta tensión estaba a dos metros de altura. El alcalde de Concepción del Sur llamó a EH. Hace cuatro días estaba ese cable ahí, con tan mala suerte que tuvo que haber un muerto para que fueran a levantar ese cable. Y ahorita estamos hablando de dos personas más muertas en mil paradas, porque los de EH pidieron colaboración a los vecinos de esa aldea. Los vecinos fueron a ayudar, con tan mala suerte que el que levantó la palanca, el Blake, no se dio cuenta que los vecinos estaban todavía trabajando en este cable de alta atención. Sinceramente, pasan cosas en Honduras que dan lástima y dan coraje. No hay otra forma de decirlo. Junto al ingeniero Ángel David Jr., junto a Jorge Luis Horto, y junto a nuestra compañera Reina Leiva, para Hable Como Habla, les informó Ángel David Muñoz.